Claramente los neuquinos nos hemos puesto por encima de la grieta y muchos que pertenecen a opiniones nacionales se han sumado a eliminar la grieta y pudiéramos construir un frente que hoy ofrece soluciones hacia los neuquinos. De un lado de la grieta, los que no lo entendieron quedaron con el 3,5 y del otro lado, algunos fanatismos del parrilismo terminaron quedando con un escaso 12%. Por eso es importante que entendamos que no sirven las peleas unos con otros, sino que nos centremos en lo que verdaderamente está necesitando la ciudadanía. Y hoy la ciudadanía, el pueblo trabajador, nos pide una vez más que gritemos desde este Congreso y sancionemos que el salario no es ganancia. Muchísimas gracias, señor Presidente.